El programa de la Universidad de Oviedo consiste en un concierto para escolares, lo que pretende la obra social es acercar un poquitín el mundo de la lírica a los niños y a las niñas y esto se representa por todo el territorio nacional. Llevamos varios años haciendo este tipo de conciertos, concretamente aquí en Oviedo, empezamos en el 2003 con la pequeña flauta mágica y desde entonces periódicamente tenemos el orgullo de contar con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo y poder estar aquí. ¿En qué consiste? Pues es un concierto para los niños, es la ópera de Rossini adaptada para ellos, de forma que les resulte un poco más atractiva y más llevadera. Tiene un trocito muy bonito porque los niños cantan, cantan con los actores, entonces yo creo que esto a los niños les gusta mucho. Todo esto se enmarca dentro de un proyecto pedagógico que se llama Educaisa, que lo que pretende la Caisa es acercarse a toda la comunidad educativa, a los niños, a los profesores, por eso este tipo de eventos se presenta antes a los profesores, se les da un material educativo para que trabajen en las aulas con los niños, tanto antes del concierto como después. De tal forma se potencia el espíritu crítico de los niños, bueno, en definitiva acercar la música a los niños. Está previsto que vengan 3.600 niños, son 40 colegios de Oviedo los que van a participar, ya hemos tenido la primera representación, contamos con 600 niños, son tres días, hoy, mañana y pasado, en dos representaciones todos los días. En colaboración con la Fundación Caixa, proyecto que hay que felicitarles y sobre todo agradecer que podamos ofrecer a nuestros escolares del municipio, casi 4.000 alumnos de 40 centros escolares van a poder disfrutar de esta ópera de Guillermo Hotel. Insisto en agradecer a la Caixa porque desde el Ayuntamiento de Oviedo, desde el equipo de gobierno y desde la Concejalía de Educación, una de las cosas que nos preocupan y sobre todo, más bien que nos ocupan y que nos gusta, es poder facilitar a los alumnos de los centros escolares una oferta educativa que sea amplia. Con colaboraciones como la de la Caixa nos permite acercar a nuestros escolares a ese mundo de la música, como es en este caso música que nos gusta, que ya desde pequeños puedan tener y acudir a conciertos, que además sean conciertos didácticos, que le permitan eso, hacerse hoy amantes de la música para que puedan ser los consumidores de esa gran oferta cultural de la que disfrutamos en nuestra ciudad. Hoy es algo como la ópera, le preguntaba a uno de los niños y me decía, uy, eso es de calidad. Yo creo que es importante que aprecien todos los tipos de música y por supuesto la ópera, que es esa riqueza que además en nuestra ciudad tenemos. Así que agradecer a la Fundación de la Caixa que nos haya permitido poder ofrecer a los escolares este título que hoy, mañana y pasado van a disfrutar. Gracias. 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 Gracias.